Toda la Asamblea Nacional sobre la Ley de Armonización Tributaria, hemos también tocado otros temas que se debaten dentro de esta Comisión de Economía y Finanzas. Si usted tiene preguntas, hágalas a nuestras cuentas en redes sociales, arrobaargumentosgb en Instagram, arrobaargumentos-gb en Twitter, y mi cuenta en ambas plataformas es arrobarosa-periodista. Conversamos en el primer segmento, diputado, que esta ley además ha sido explicada por las Cámaras de Comercio a nivel regional en algunos sectores, para los comerciantes que tenían dudas, inquietudes. Muchos aseguraban que este año, además de lo difícil que había sido, pues la cantidad de impuestos desproporcionados que tenían que pagar, hacían que, bueno, se vieran obligados a cerrar su Santa María, porque había más impuestos que pagar que lo que estaban recibiendo de ingresos producto de sus ventas. ¿Cómo se puede beneficiar el comerciante con esta ley de armonización? ¿Qué viene a armonizar? Sí, bueno, esta es una ley marco que viene a organizar los tributos estadales y municipales, que establece una serie de limitaciones. La primera es que los únicos tributos que se pueden aplicar en estados y municipios son los que están previstos en la Constitución y en la ley nacional. Y eso establece un límite. Nadie puede inventar en un municipio, en un estado, un tributo que no esté previsto en ley nacional o en la Constitución de la República. Y eso establece un primer límite. Se establece además un segundo límite que es el tema de las alícuotas en materia de actividad industrial y comercial, 3% en lo general y 6.5% en las que son más lucrativas. Establece también un plazo de adaptación para los estados y municipios de sus normas tributarias de 90 días, como toda ley tributaria, mientras dure la vacación ley de esta ley de armonización tributaria. Es decir, es una ley que viene a organizar el tema de los tributos estadales y municipales y en ejercicio de las potestades organizativas del Poder Legislativo Nacional como competencia del Poder Nacional. Entonces, bueno, creemos que es una ley que viene a contribuir a la mejora de los comerciantes, de los industriales, porque el peor resultado es que como consecuencia de la carga impositiva el comerciante tenga que cerrar porque deja de generar empleo, deja de producir impuestos, más vale que produzca algún impuesto antes de que tenga que cerrar y no produzca ninguno. En consecuencia, como te decía, creo que el límite a esa voracidad fiscal de estados y municipios era una necesidad y creo que también hay que poner algunos límites al tema de la voracidad fiscal del Poder Nacional. Ahora los municipios, las alcaldías van a tener que revisar y que ajustar porque pueden haber algunas ordenanzas que tengan otros impuestos. Pero también hay algunos estados que habían creado impuestos al tránsito de los bienes producidos en otros estados. Por ejemplo, si yo criaba ganado en el estado Varinas y pretendía matar en el estado portuguesa, tenía que pagar un derecho de tránsito en el estado receptor. Ese impuesto no está previsto constitucionalmente, ni está previsto en ninguna ley nacional, en consecuencia no puede ser cobrado por los estados y municipios. Todo esto viene un poco a poner límites a esta voracidad fiscal que los estados y municipios, frente a la ausencia del situado nacional, que ya hoy no les llega, pues no hay una venta de petróleo, por lo menos de manera transparente, que se puede decir que se vendieron tantos barrilas de petróleo, ingresó tanto al fisco nacional y se distribuye tanto como consecuencia del situado constitucional. Ese situado hoy prácticamente es inexistente, producto del tema de las sanciones y del bloqueo. Y en consecuencia los estados y municipios tienen que valerse por sí mismos y salieron todos a buscar ingresos de cualquier mecanismo. Por eso entonces se diste esta ley, para que esos mecanismos tienen que ser únicamente y exclusivamente los previstos constitucionalmente y previstos en ley nacional. Como dice, se organiza. Ahora tienen un laxo de 90 días. Estamos hablando que tienen tres meses. Sí, para adaptarse, que es el tiempo que dura la vacación ley después de ser publicada en Gaceta Nacional. Todavía no ha sido publicada en Gaceta Oficial, no se ha dado el ejecútense por el Ejecutivo Nacional, que es el procedimiento constitucional de promulgación de la ley. Y en consecuencia, después de publicada, empiezan a correr los 90 días. Es decir, el proceso de adaptación puede ser hasta antes de su promulgación y después de su promulgación 90 días más. ¿Para cuándo se espera que el Ejecutivo promulgue la ley? En cualquier momento. En principio, es una ley propuesta por el Ejecutivo Nacional que no debería tener observaciones y creo que consensuada con algunos sectores económicos, con industrias, con algunos sectores comerciales, con las que se conversó previamente y con las que se hizo la consulta pública previamente. También se hizo la consulta con alcaldes y gobernadores y escuchamos la versión de todos los actores para poder arribar a una ley lo más equilibrada posible. Ok, y en ese proceso de consultas, pues, me imagino que también encontraron puntos diferentes, divergentes y finalmente puntos de encuentro. ¿Cómo lograron consensuar principalmente cuál era la demanda de los sectores de conindustria? La demanda de los sectores industriales y comerciales de las cámaras de comercio, incluso las cámaras de base, planteaban el exceso del cobro de impuestos por parte de Estados y de los municipios, a lo que la ley definitivamente viene a poner correctivos. Claro, como lo veían ustedes ahí en el artículo 31, lo presentamos en el primer segmento, 3% para las actividades de servicios básicos y un 6% para otras actividades que generen, como minas, publicidad... Las actividades de minas, publicidad, juegos, licores, tabacos, etc., que son unas actividades que se suponen mucho más lucrativas para el comerciante o para el industrial y, en consecuencia, pueden ser pechadas con una licuota más alta. Pero la licuota general es esa que está prevista ahí en el artículo 31, del 3% de los ingresos brutos obtenidos para el impuesto a la actividad comercial e industrial. Ok, que es más que todo, pues, en líneas generales, todo tipo de comercios, servicios, índoles similares. Y las del 6%, bueno, como usted lo mencionaba, otro tipo de actividades que son muy lucrativas, joyas, publicidad, relojes, piedras preciosas, así como también los licores, tabacos, cigarrillos, que además, pues, siempre han tenido como un... Siempre han tenido una alta carga impositiva, pero se supone que la intención del tributo para licores y cigarrillos es que un poco pueda retribuir el daño social que produce, las enfermedades que, como consecuencia de ello, los que las consumen conllevan, y es una forma del Estado resarcir esa carga que le imponen actividades como licores y cigarrillos, por ejemplo. Ahora estábamos hablando de otros de los temas que también están dentro de la agenda de esta comisión. Se esperaba que esta ley, pues, se promulgara pronto, según lo veíamos también en la reunión de Fede Industria y otros sectores comerciales que habrían solicitado la ley de armonización tributaria, y quedan otros asuntos pendientes dentro de esta comisión de economía y finanzas, como usted lo mencionaba, impuesto a las grandes transacciones financieras que viene... Eso no está en la agenda, es una propuesta nuestra como oposición para el gobierno. Sabemos que hoy no hay ambiente o no hay ánimo en el gobierno de reducir impuestos, pues tiene una situación económica bastante apremiada. Entendemos la situación que vive el país, pero entendemos que tampoco puede establecerse un régimen tributario al consumo en divisas, pues eso desincere...